¡Todo terminó señores! ¡No tenemos escapatoria! ¡Sinceramente espero que esto sea solo una exageración mía causada por un malentendido debido a mi falta de inglés! Pero lo que vas a entender es que hay tres nuevas leyes La primera es que ahora los videos deben ser catalogados como si son para niños o no son para niños Porque los videos que sean para niños serán desmonetizados La segunda es que ahora vas a tener que tener una cuenta de Google para poder ver YouTube O sea ya te están obligando a consumir Google Bien, hasta aquí puedo tolerarlo Pero 2017 con su desmonetización parcial, 2018 con su desmonetización total y ahora 2019 Con la eliminación de un canal por no generar suficientes ingresos Bien, mi canal a duras penas empezó a monetizar hace unas semanas Y como no he subido videos no tiene visitas Así que la eliminación de mi canal sería próxima Ahora, tal vez estoy exagerando y todo eso Pero aún así, si por alguna razón me borraron el canal Si ese fuera el caso, ¿qué pasaría? Pues bien, he tenido un respaldo Durante este mes me he encargado de descargar y resubir mis videos a Facebook y a Dailymotion Come, 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 vamos, come, mira cuánta comida, vamos Bueno, no todos Algunos videos que no valen la pena se quedarán en el canal para morir junto con él Pero, así que si hay algún video mío que les guste tanto Descárguenlo, sí, se los regalo Y pueden resubirlo donde quieran nomás Les dejaré mi Facebook y mi Dailymotion en la descripción Ahora, también es que resubí casi todo de mis canales Excepto los fanfics Porque ahí esperaba subirlo ya al último Pero bien, resulta que mi Facebook recibió una especie de strike Por subir unos minutos de EnchufeTV la película Así que tuve que hablar con los chicos de EnchufeTV para llegar a un acuerdo Y me devolvieron el video quitando el strike Pero tuve que borrar el video Así que, también está que Facebook bloqueó a nivel mundial La crítica a Megamente y la crítica a Dos Hermanos Tigres Así que para evitar problemas con otras plataformas y derechos de autor El proyecto del crítico de EnchufeTV queda cancelado Aún así, debido a los problemas con EnchufeTV Lo recomendable sería que no suba videos en 3 meses He subido algunos de los fanfics a mi blogspot Que también se los dejo en la descripción Nos vemos Pero, no pude con todos Ah, y en cuanto a Libre Movie Comic No, la subí a Facebook Fue porque será una serie exclusiva de Dailymotion Además de que en colaboración con Elos el Héroe Se creó su página de Facebook Donde se subirá otro respaldo de Libre Movie Comic Gracias